¿Qué son las carillas y qué tipos hay? El tema de las carillas de porcelana pues son finas láminas que se mandan a fabricar al laboratorio dental previo a un pequeño desgaste superficial del diente. No tomamos impresiones y el laboratorio en el tema de una semana ha fabricado las carillas que se las adapta al paciente y pues podemos lograr dientes más hermosos, más convexos, más sexys, más largos y de esa forma pues el paciente pues luce una sonrisa impecable y perfecta. Y las carillas de resina para quienes que tienen hipersensibilidad y no soportan el tallado o le tienen miedo a las agujas, es un procedimiento muy conveniente ahora, muy conservador porque este tratamiento consiste en revestir con resina o composita que es el material moldeable con espátulas nosotros le damos la forma al diente, el paciente pues si tiene un diente pues separado cuna y forma, o sea en forma de flecha, no está conforme con la forma o el color de sus dientes pues nosotros podemos moldear y hacerle la sonrisa perfecta, ¿no? Se endurecen con luz halógena, cada una de ellas y el paciente en una hora de tratamiento luce la sonrisa del artista que siempre ha escogido. ¡Gracias!